Todo el mundo. ¿No es necesario, esto lo queremos recalcar siempre, de que sean socios de Rotary? No, no, no. No es necesario ser socios de Rotary. Todo el mundo puede. ¿Está abierto este banco ortopédico a toda la comunidad? A toda la comunidad. Y los costos relativamente bajos, ¿no? Sí, en promedio vas por día, los precios son más por día. Por ejemplo, una muleta y una gota, 4.50 por día es de hoy. ¿4 pesos con 50 por día? Es la cama en 12 pesos, una silla de rueda 9 pesos, es el costo por día de hoy. Y de acuerdo al tiempo que lo necesite la persona que lo requiere, lógicamente. Sí, paga todos los meses. Llevas un mes, lo tenés dos meses, pagás el tiempo que lo tenés. Perfecto. Bueno, y siempre hay requerimiento. Siempre. Permanentemente. Sí, sí, sí. Porque, por desgracia, gente enferma nunca, con problemas de salud, nunca deja de haber. Nunca deja de haber. Lo que lamentablemente, como te devuelvo a repetir siempre, es que la gente no cumple con ciertas obligaciones, con ciertas no, con su obligación, de lo que lleva a devolverlo. Cuidarlo y devolverlo. Cuidarlo y devolverlo. Cuidarlo y devolverlo. Si no podés pagar por una circunstancia X, no lo pagues. Nadie va a matarlo porque... Porque no lo pudo pagar. No lo pudo pagar. Pero por lo menos que lo devuelva. Bueno. Para nosotros es indispensable que devuelva la mercadería. El elemento. Ese es el problema que tenemos. Gente que no devuelve. Perfecto. Bueno. A través de esta nota esperemos, Eliana, que la gente tome conciencia de lo que dice Nilsson. De última, si por razones económicas no se pudo pagar, venir, devolverlo, decirle, se los voy a pagar en dos veces, en tres veces, pero devolverlo. Así le decimos que si no puede, por una circunstancia muy especial, no pagarlo, bueno, pero que lo devuelvan. A nosotros es indispensable que lo devuelvan. Nilsson, muchísimas gracias. Lo mismo a vos, Eliana. Gracias a ustedes. Gracias.